Bienvenidos a esta sección que a todos ustedes les está fascinando y precisamente vamos a estar hablando de una de las historias más importantes que ha habido en los cómics, porque esto es algo radical hermanos, radical, de un escritor que ha estado cambiando todo este entorno. ¿De qué historia vamos a hablar? ¿Quién me puede decir? Aquí tenemos al psicotrópico, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué historia vamos a ver ahora? Ah, carnal, ¿qué quieres que te diga? O sea, estamos viendo realmente a gran morrezón que sabemos que he reconstruido todo lo que es los cómics, junto a esta ola inglesa que nos ha traído realmente lo que deben de ser los cómics, la actitud, el power, pero sin olvidar que los cuentitos deben de ser brutales, deben de mostrar historias que jamás hemos visto. Y la verdad, lo que estamos viendo ahorita es, si cree que nos va a ocupar, es el quinto número de esta maxisaga, que es cosa más bella, la verdad. Rock of Ages, es la neta, la verdad. No sé qué piense mi carnalito Night Boy. A mí, honestamente, me agrada porque tiene todo el punch y aparte te está presentando cosas más allá del clásico boom, crash, poc de las onomatopeyas. También está llevando esto a niveles, como debe ser cualquier cómic, niveles metafísicos, niveles de viajes en el tiempo, viajes astrales, viajes espirituales. Y algo que es muy importante, sobre todo, la voluntad férrea de los superhéroes para, de los que se dicen de entrada, los superhéroes más poderosos, ojo, no confundirlos con los más grandes, que esos son los de la compañía de enfrente. Acá, la distinguida competencia son los seres más poderosos de la Tierra. Entonces, se llama Rock of Ages, está el cómic que vamos a reseñar ahorita, este número en particular, es la cuarta parte. No, la quinta, es la quinta parte, carnal. La quinta parte, tienes toda la maldita razón. Fui un loco, me busqué, creí que el mundo era mío. Pero, y aquí es muy importante ver que tenemos en portada al malo más pateatraseros que puede existir, que es el mismísimo Darkseid, porque Darkseid es así de rápido. Obviamente, en la portada tenemos al mejor Green Lantern que puede haber, que es Karl Reiner. Obviamente, tenemos al Aquaman, que todo el mundo esperábamos que fuera como debe ser, que es todo metal, con la mano de metal. Real, recordemos que aquí el gancho ya no lo traía, ya había modificado para ser así como de Iron Hand, de Iron Fist. Tampoco confundimos con el poser. No, aquí ya era la mano, el arpón ya se le podía convertir en la mano, más bien la mano se convirtió en un arpón. Y obviamente tenemos al Flash, como siempre debió ser, no el aburrido de Barry Allen. Tenemos a Wally West, ¿verdad? Exactamente, un Flash que sí valga la pena, pero lo que vale más la pena en esta historia, tú ya lo mencionaste, todas las referencias, los metaviajes que se están viendo en esta historia, que honestamente, cuando surgió el primer número, creo que todos decían, qué locura, pero tenemos fe en Morrison, porque estamos yendo viajes en el tiempo, estamos viendo que los héroes, a final de cuentas, perdieron, los grandes villanos están tratando de conquistar el mundo, y al final solo tenemos una cuestión, Darkseid llega, ¿y qué te queda? Pues ser como este personaje que estamos viendo ahorita, uno de los Parademons, el cual, pues, ¿sabes qué dice? Pues contra Darkseid no puedo, Darkseid punish me, ¿por qué? Pues porque Darkseid es el absoluto, este villano, ¿qué nos puedes decir tú, Wookie, acerca de este gran villano? Mira, que después de no verlo desde esa clásica caricatura de los superamigos, aquí nuevamente, es muy emocionante ver que realmente es un villano poderosísimo, que pudo con todo, con toda la liga, y cómo tiene conquistado todo. Hasta nuestros corazones, ah, no, verdad, es otra cosa, no, no, demonios. No, 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 te viste muy glam, y eso ya no está ahí, brother. Exacto, no, yo sé que eso ya no debe de ser, y bueno, aquí tenemos una gran sorpresa, porque estamos viendo, a ver, aquí hay algo que no entiendo, estamos viendo cómo es posible que estos personajes clases C, valgan la pena, estamos viendo un Atom que se hizo, este, creo que mandó la ropa y le echó cloro cuando no debía, este, lo puso en el cesto equivocado, y este no es Oliver Queen, ¿verdad? No, es el que estamos viendo, es el hijo de Oliver Queen, porque, como sabemos, como buen personaje setenteros, se encargó de repartir los genes Queen, no el dinero, pero sí los genes, a diestra y siniestra, él es Connor Hawk, que en dos, un par de números previos, en el número nueve, perdón, hace como seis números, como medio año, lo presentaron como miembro oficial de la Justice League, en una batalla contra The Kid, personaje clásico, clásico de viejitos, ¿verdad? Porque, pues, ya estaba así, de esos personajes olvidados, que ya nadie tenía en mente, ya no estaba muy fresco, pero, pues, es costumbre de Morrison retomar personajes que la gente ya no recuerda, revitalizarlos y volverlos entes, como ya dije, pateatraseros. Y dentro de los pateatraseros, aquí, este carnalito, sí, no sé si nos puedas decir algo, porque estamos viendo una Justice League en el futuro que está bastante mero, ¿no, carnal? O sea, vemos un Batman con un traje todo negro, como debe de ser, ojalá y en las películas, traje gris, traje azul, no, 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 tiene que ser un traje negro como el que estamos viendo aquí a continuación. Así debe de ser. Es el color, la neta, que debe de marcar toda la moda de los superhéroes. El Spandex y esas babosadas, la neta, no manches, o sea, yo estoy seguro que pronto nos van a dar una película quitando Spandex. Como debe de ser, trajes negros, un grupo chido, la verdad, mostrando todo el power ese de la onda groncha, de esto, con la mata enfrente, no, 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 como debe de ser. Y la verdad es que... No, la mata no puede ir enfrente, es party on the front, no, ves que es business on front, party on the back. Ándale, exactamente. Pero la neta es que esto que debe de ser radical, mala madre, como debe de ser toda la Justice League, yo creo que nos están poniendo exactamente lo que esperamos de una Justice League en 10 años. O sea, la verdad, la proyección que hace de la Justice League es como debe de ser. O sea, ya quitándonos ese afán de es lo último, está destruido todo, al contrario, debe de ser, tenemos esperanza, vamos a madrear, somos radicales. Es como ver Dark Knight Returns, pero una versión más chida, la neta, más radical. No decía pesadumbrado, madreados, un futuro apocalíptico sin salvación. Aquí vemos, la verdad, cómo debe de ser la Justice League, que se le pone al tú por tú, al mero, mero al chichas papas, como debe de ser, que es Dark Knight. No hay villano más cañón, y yo creo que aparte de esto, esto, si alguna vez, Dios nos oiga, regresan las películas de superhéroes, y de DC, como debe de ser, marcando la pauta, seguramente vamos a ver la adaptación de esta historia, porque la neta, no queremos ver otra cosa, o sea, no queremos ver las versiones patéticas de las, de los héroes anteriores, queremos ver, como tú dijiste muy bien, carnalito, a Kyle Rayner, queremos ver a Wally West, queremos ver estas versiones, evidentemente aparte del Big Three, que no tiene discusión. Mira, con que no le pongan las orejas de plástico como al Capitán América, o sea, ya la armamos, carnal, imagínate. ¡Uf! ¡Qué asco! No sé, no sé en qué cabeza cabe hacer una película del Capitán América, pensando que va a ser exitosa, güey, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? Y más... No sé, los mismos güeyes que enlataron la de los cuatro fantásticos, seguro. Pues, nada más así el arriesgue, porque entre Capitán América con orejas de plástico, el Punisher sin la calavera en el pecho, este, y sacarlas al mismo tiempo que sale la de Burton hace como 10 años, o sea, no, 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 ok, sabemos que no le ha ido muy bien a la franquicia de Batman, también espero que a alguien se le ocurra retomar bajo el tenor que acabas de decir, carnal, con esta armadura que es como debe ser Batman, para demostrar por qué patea traseros. Y nada más corrigiendo al Wookiee, la última vez que vimos a Darkseid, no fue en las caricaturas, en los cómics, obviamente, ya sabemos que está ahí todo lo que... las series fallidas de Ford World, pero sobre todo con lo que fue este... Zero Hour, y ahorita lo que es más importante, que sí vale mucho la pena, es el Cosmic Odyssey, que es básicamente una historia entre nuevos dioses, Batman, Green Lantern, bueno, la Liga de la Justicia, esta salió en 1989, o sea, también ya tenía un rato que no lo veíamos, pero honestamente, valió la pena esperar todos estos años, si tomamos en cuenta que la capacidad de Morrison vuelve a personajes piteros como Aztec, como a Prism de los New Teen Titans de Pérez y Jorgens, que promete ese título, se ve que va a tener la misma duración que el de Wolfman y Pérez, vemos, obviamente, a un Batman que deshace a Disad, vemos a una Wonder Woman guerrera, metal, así como tipo Kingdom Come, esto realmente es la Justice League, nuevamente, Morrison a su máximo nivel, reventando a diestra y siniestra banda, poniendo las cosas en claro, pero sin dejar a sorprender, ¿quién se hubiera imaginado que un par de personajes, ni siquiera Seelisters, D-Listers como The Atom y el hijo de Green Arrow, podían derrotar a Darcy, y lo más importante, esto tiene bases científicas, porque Grant Morrison te explica cómo lo derrotan, por lo tanto, como es Grant Morrison, debe tener bases científicas bien documentadas. Exacto. Un flash fact. Exacto, un flash fact. Claro, dice el clavo. Exacto, y bueno, ya prácticamente para terminar, ahorita estamos viendo la resolución de esta historia, que no es la resolución de toda la saga que estamos viendo con Rock of Ages, dos cuestiones, los nuevos dioses, los cuales son personajes que ojalá y algún día hagan una película, no, son demasiado ñoños, nosotros queremos ver esta liga de la justicia, es lo que queremos ver nosotros en cines, ese arquerito, pues no sé, yo creo que tal vez para televisión, para cable, que lo produzca ABC o CBS, tal vez podría tener una serie, pero sin embargo hay una queja, y antes de que pasemos a las calificaciones uno por uno, una queja que sí debo de plantear yo, es que le faltan más pistolas, le faltan más sombreras y le faltan más músculos a estos héroes, si no sería completamente una historia perfecta, por eso yo nada más le doy un ocho, pero ustedes cómo la ven. Cico, tú que estás en cámara, ¿qué calificación le das y por qué? Fíjate que yo le doy nueve y medio, porque es morroso, vale madre, o sea, puedo obviar el arte, el punto cinco se lo quito, porque Jorge Porter, como dices, le falta power punch, le falta musculatura, le falta, ahí sí mira, lo que hace la competencia, o sea, algo liefelesco, mala madre, carrilleras, big guns, es más, te voy a decir que le falta, le falta lobo a esto, así de sencillo, si estuviera lobo le pondría diez, punto. Perfecto, a ver Wookie, tú cómo lo viste, este, con más lobo, con menos lobo, este, si hiciera un personaje que debería estar, jamás va a estar en la liga de la justicia, lobo, no, tristemente. Pero Wookie, ¿cómo la viste? No, el lobo es demasiado mero para estas cosas, yo le doy igualmente nueve, porque el arte no, honestamente no soy muy fan, pero la historia hace que Wookie es algo tan horrendo como esta arte. Ok, este, Night Boy. Yo le doy un nueve punto cinco también, le podría dar diez, podría ser Grant Morrison, y podría él estar diez páginas caminando con un personaje, diciéndole por qué lo está escribiendo, y de todos modos le pondría nueve punto cinco nada más porque es Grant Morrison. Pero a mí lo que me gusta también de esto es que, aunque el dibujo de Porter sí es lo que le quita ese punto cinco, vemos la modernización, no nada más de los personajes cambiándolos, o sea, ya como dijimos ya, Cal Rain en un Wally West, que Wally West, bueno, ya es conocidísimo, pero es fácil identificarse con él por la edad, básicamente, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es que vemos cómo modernizaron a Superman, sus poderes eléctricos, que yo creo que es la tendencia, y así es como lo deben de dejar, ¿no? No regresarlo a ese Boy Scout, parece que tenemos las mugres en Marvel como el Captain America y esas cosas, no Cyclops y esas cosas, pero no, este es el Superman que estoy seguro, por lo menos unos veinticinco o treinta años vamos a tener, o sea, este es lo nuevo, traje moderno, poderes nuevos, saliéndose de la norma como debe ser, nueve punto cinco yo le doy a ese nombre. Bueno, ya lo tuvieron, estuvimos reseñando el número cuatro precisamente de Justice League en este round por Grant Morrison, es un título que ha sido bastante fabuloso, un poco confuso. Tienes toda la razón, catorce, es que a mí me llegan en paquete, entonces yo ya sé en qué termina la historia, no se las voy a platicar, después van a llegar, y recuerden que si quieren recibir este tipo de apoyos que les estamos mandando, de promociones, lo pueden obtener en CD, si ya próximamente estaremos en internet, ya que aunque ya hay algunos lugares, sabemos que no llega a todos lados, si les llega un CD de América online, en el cual pueden tener acceso a internet, pueden llegar y empezar a ver página por página, se tarda como tres horas aproximadamente, y por favor, que no estén usando el teléfono en sus casas, para que puedan llegar esto en la versión en línea, en la cual estamos trabajando para que llegue a ustedes, si no les puede llegar en LaserDisc, mándenos sus mensajes y sus apoyos, hay un engrapado con un billete de cinco dólares, por favor, al P.O. Box, en la dirección de Destripando, en el código postal de Patreon, y ahí es donde encontrarán este y más contenido, y con esto nos despedimos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reseña, de la Justice League.